El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Úndez Montaño, aseveró que como ayuntamiento no pueden recibir desarrollos de viviendas que no estén dentro de normativa, es decir, que no tengan terminación de obra. Lamentó la situación que pudieran estar padeciendo las familias que habitan en estas viviendas, ante la carencia de los servicios básicos, por lo que exhortó a los ciudadanos que estén adquiriendo viviendas en estos desarrollos, revisar bien los contratos y de esta forma pueden llegar a exigir a la empresa la garantía y fianza de contar con los servicios básicos. No podemos, dijo, recibir desarrollos que no tengan terminación de obra, debemos ser más cuidadosos. Cuando nosotros llegamos a la administración dijimos que íbamos por tres cosas, orden, legalidad y transparencia. Hemos avanzado, a lo mejor no lo que quisiéramos y no lo que hicieran los ciudadanos, pero no podemos recibir nosotros proyectos que no estén dentro de la normatividad, deben de cumplir. Y también allí yo exhorto a los ciudadanos que están comprando viviendas, que vean bien los contratos que hacen, que le exijan a la empresa que tenga garantías, que tengan fianzas, para que al final ellos tengan los servicios que se le ofrecen originalmente. Las casas o las viviendas o lo que compren debe estar dentro de la normatividad y eso es lo que nosotros buscamos. Se nos dificulta mucho recibir desarrollos, no todos podemos decir que estén en las mismas condiciones, pero que no han cumplido con esa normatividad, que ya no tienen la terminación de obra. Ya ha habido ejemplos en los cabos de lo que pasa cuando no se ha cumplido con eso. Está a cabo baja, un funcionamiento que quedó abandonado, con problemas todavía en su vialidad, en el servicio, que tuvo que retomar el gobierno municipal, pero hoy creo que debemos ser más cuidadosos en ese sentido. Entiendo la situación y la conformidad de los ciudadanos por no querer, o sea, o porque quieren que nosotros hagamos la prestación de ese servicio, pero deben de exigirle pues y debe al desarrollador de vivienda o a la inmobiliaria, que sea, de que cumpla pues con la propia normatividad que nos marca en materia de planeación y desarrollo. Informó Guillermina de la Toa.